Estamos con Gustavo Coronado, gerente de Torca, que está abriendo en las próximas horas su sucursal aquí en la Comarca Andina. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por hablar. Bueno, contanos un poquitito. Torca, después de más de 50 años de historia, desde Trelew, en toda la provincia de Chubut, desembarca aquí en la Comarca Andina. Sí, haciendo punta en lo que es toda nuestra localidad, todo lo que es la comarca. Estamos haciendo, realmente tenemos muchas expectativas, creo que vamos a tener un muy buen resentimiento, todo este tiempo hemos tenido muchas buenas expectativas con toda la gente, que nos ha ido preguntando cuándo abrimos, cuándo abrimos, hay una gran ansiedad, y creo que es lo que la gente quiere, una nueva chance para poder comprar, para poder ver cosas nuevas también, que es lo que estamos trayendo. Gustavo, ¿por qué eligieron como destino el Bolsón para inaugurar esta nueva sucursal? Básicamente creo que el Bolsón ofrece un núcleo de muchos lugares cercanos, lugares de cercanía, tenemos aparte El Hoyo, Lagopuelo, otros lugares también cercas que están muy, muy cerquitas y que podemos brindar un servicio muy completo dentro de lo que la empresa tiene. En este sentido destacar, uno puede comprar desde una cubierta para el vehículo hasta los arreglos para Navidad, todo lo que necesite. Sí, sí, tenemos todo lo que es camping, todo lo que es bicicletas, tiempo libre, música. Observamos que la mayoría de los precios están todos con 12 cuotas, y cuotas realmente de un valor bastante accesible. Sí, tratamos de acercar al público un precio bueno, algo que ellos puedan comparar, como te decía hoy, y que sea bastante accesible. Bueno, Gustavo, contanos cuáles son los productos que van a estar a la venta. Y a la venta tenemos, como te decía, televisores, freezers, heladeras, lavarropas, tenemos mucho, mucho, todo lo que es, como te decía, tiempo libre, música, celulares, computadoras, tenemos mucho, mucho de eso. ¿Todo en 12 cuotas o lo que uno quiera? Sí, tenemos todo en 12 cuotas, tenemos crédito personal de la casa, también que es una línea bastante, bastante simple, bastante accesible. Ahí la verdad que esperamos también que la gente vea todas las oportunidades que le podemos ofrecer, somos bastante flexibles, sabemos que hay gente que por ahí tiene inconvenientes crediticios, pero también confiamos en esa gente y creemos que tenemos una buena oportunidad para darle una buena solución. Perfecto. Bueno, entonces están inaugurando ya a partir de mañana. A partir de mañana viernes, estamos a las 9, abrimos las puertas, y bueno, les invito a toda la gente a que se acerque, a que venga. Para que se ubiquen, es en el acceso sur al Bolsón, al ladito de los dos supermercados más grandes de la región. Sí, sí, al lado del todo, Belguerano 845, para ser claro, para que la gente conozca, sí, sí, Belguerano 845, pegado, estamos. Perfecto. Entonces que la gente de El Bolsón, de la comarca, elija Torca. Sí, sí, para que nos elija, compare y vea que realmente somos una muy buena opción. Perfecto. Los precios más que accesibles, ¿no? Sí, sí, yo creo que los precios están muy competitivos, están muy accesibles, sí, sí. Un poquito de historia de la empresa, que tiene más de 50 años, que la casa matriz está en Trelew, es una firma conformada por una familia, son todos hermanos, ¿no? Sí, es una empresa familiar, son tres hermanos. Creo que es importante decir que es una empresa que tiene 19 sucursales, son 11 de lo que es este rubro, que es multirubro, y 8 que es indumentaria. Así que eso se va viendo en los diferentes lugares, pero en este caso estamos inaugurando acá con lo que es multirubro, que le llamamos nosotros molería, sí, todo lo que es molería también estamos... Usted hacía mención recién a esto que no es menor, digo, es muy importante. Aquella persona que tenga algún problema crediticio, ustedes confían en la persona, le abren un crédito que tiene que ver con un crédito de la casa. ¿Esto pasa porque es una empresa familiar, porque confían los valores de la familia, y decir, bueno, nosotros queremos que los vecinos puedan también tener los elementos que necesiten? Sí, pasa por eso, pasa por confiar en la gente, por tener un vínculo, digamos, comenzar a tener un vínculo con nuestra gente, que ellos confíen en nosotros, que nos respondan también, pero es importante que ellos sepan que ante cualquier inconveniente, que puedan tener de anterior, no están las puertas cerradas. Nosotros siempre tratamos de que el cliente se lleve algo, que es lo fundamental. Pagándolo, ¿no es cierto? Sí, siempre, siempre, pero por eso confiamos en ellos, confiamos en... Pero creo que es fundamental en este caso que eso sea visto, sea valorado. ¿De dónde son ustedes la casa matriz? La casa matriz tiene origen en Trelew, y bueno, como decía, tenemos más de 60 años de historia, haciendo historia en lo que es toda la Patagonia, ¿no? Perfecto, en toda la Patagonia. Sí, 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 desde Río Negro, básicamente Chubut y Santa Cruz, Río Negro es la primer sucursal, el Bolsón, así que estamos inaugurando, haciendo punta en la comarca. Gracias por elegirnos. Está bien, espero que nos elijan. Gracias, Gustavo. Esperamos.